Para mí es un orgullo, porque además me tocó a mí estar en Buenos Aires, allá en Linier con Vélez y perder la semifinal en un penal, cuando teníamos todo para nosotros. La vida quiso que fuera así y que a Bianchi le tocara después ganar un montón de campeonatos. Empezaron ahí. Y lo otro que volver, el Junior estaría volviendo al Maracaná precisamente contra Flamengo hace cuánto, 27, ¿cuántos años? 33 años, escuche, 33 años yendo a Chapecoense con todo respeto, a Tucumán, a Venezuela y poner al Junior otra vez en el Maracaná con Flamengo, esas cosas hay que valorarlas. Y con un equipo que tiene 4 meses, 5 meses, no tiene más de eso. Y que como le dije varias veces está en construcción. Y esta noche había que jugar con mucho cuidado. Porque no, tenemos dos goles. Ah, vamos 2 a 0. Bueno, creete que va 2 a 0 y vas a ver lo que va a pasar. Le pasó ayer a River, clarito. Parece que el hombre de arriba nos muestra las cosas antes que ocurran. Le pasó al Paris Saint-Germain con el Barcelona. ¿Qué les parece? Y hay una cantidad de hechos de esa naturaleza. Al Flamengo casi le pasa. Entonces yo, me parece que este es un día muy importante para la institución, por lo menos para nosotros los que estamos en el fútbol de la cancha. es un orgullo, es una satisfacción enorme y yo me la estoy gozando como nadie. Internamente me la gozo, ¿no? No salgo de fiesta ni nada, pero me la gozo como nadie. Eso sí, ténganlo todos claro.